Chica, tu marido es un cobarde, ¿no te has dado cuenta? Porque si Diego estuvo aquí y yo lo vi, y resulta que él me vio, pero como me tenía tanto miedo, se fue por cobarde. Ay, no seas mentiroso, Olegario, por favor. Además, Diego, no se va a ir sin despedirse de mí, chico. ¿Y a qué cobarde estás hablando tú? Si él fue ayer a un cafetín a hablar contigo, ¿o no? Sí, se fue, huyó, asustado, se fue. Tú estás engañadísima, Paulita. Tú no conoces a ese hombre, ¿vale? Es más, pobrecita, chica, no tienes una semana con él y el tipo te dejó. Te veo muy mal, Paulita. Un momento, Olegario, un momento. Esto ya está, ya basta. Esto no es ni el sitio ni el momento. Deja que, mija, bueno, celebre tu éxito, por favor. Mamá, mamá, lo que está pasando es grave, déjate. Grave. Buenas, buenas, buenas noches a todos. Permiso. ¿Dónde está la estrella en mi musical? ¿Dónde está Paulita? Paulita, Paulita, mi protagonista, ¿cómo está? No tengo palabras para decir el talento extraordinario que tiene sobre escena. Gracias, señor. No, 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 gracias, no. Paulita, esta noche se merece todos los aplausos del mundo y yo quiero que todos le aplaudan. Por favor, no.